Hola chicos, muy buenas a todos, espero que estén muy bien Y como ven, estoy de regreso con un video comentando Pues... hasta yo... hasta yo me emociono Pues... la causa de... what the fuck? Perdonen eso Este... como... que les iba a decir? La causa por no haber subido videos comentando era por mi tiempo No tenía tiempo para hacer eso Esperenme tantito Tenga, si tengo el mod de los Lucky Blocks Por ahí Pero hoy no vengo a hablar de eso Hoy vengo a hablar de... 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 de como volar en... En Survivor Si, un mod de como... Ah cabrón, esperenme Un mod de como volar en Survivor Bueno, pues lo primero que tienen que hacer es estar en medio de la nada Agarro un arco con una flecha Disparar hacia arriba Y vuelan Ahí está Ah... Iba diciéndole Tendría... Tendría que... Fail Tendría... Puta A ver... No me sé disparar Ah pues... Genius Flecho A ver... Como les iba diciendo Lo primero que tienen que hacer es... Estar por el... Perdón por eso Este... Lo primero que tienen que hacer es estar en un lugar de así vacío Y con la... Con el arco Apuntar hacia arriba y... Voila Y ya están... What the fucking fuck Mierda Bueno, no es cierto No es el mod de volar Si no es de... Control... Arrow o algo así No Esperenme ¿Cómo se llama? Si es controlador de flechas A ver Solo lo que tienen que tener es... Arco Y flechas Pero... ¿Por qué me hago daño? A ver Esperenme tantito No No, no, no ¿Qué hago? Ah, ah Ya Solo tienen que hacer esto Uno Pero no sé por qué me las dispara No sé por qué A ver Ha me echado No Me las... Bueno Esto ha sido un poco fail Pero espero que les haya gustado el mod Y si Todavía Todavía de regreso Habrán más videos comentados No sé La verdad Pues depende de mi tiempo Ya que mañana entro a las... A estudiar Y... Ahora No ¿Qué rayos? Creo que ya entendí Ah, les digo que no podía subir los videos comentados Porque no tenía mucho tiempo Y luego me iba de vacaciones Me fui Con esas vacaciones Me fui Obviamente que me fui Este... Y me lo paso mucho tiempo Allá Toda la vacaciones Después completa Allá En la casa De mis abuelos Pero... Eso es todo Nomás le quería decir Les vengo Les voy a traer Esta mod Y aparte Porque no había Subido videos comentados Solo con música Tal vez Este video Tenga música de fondo No sé Y si hay música de fondo Muchos se preguntarán ¿Cuál es? ¿Sabes? Pues... Si les gusta Pues... Pues... En los comentarios Ahorita Pongan ¿Qué canciones? Ahorita Rápido Aquí lo espero Sí, córrenle Estoy dando chanza Wey Córrenle Bueno, no va Y... Ya va Que participo Espero que les haya gustado El mod Y aparte Ya se enteraron Por qué No subía los videos Y lo del sorteo Tal vez me pongo A grabarlo Hoy Ahorita Que estén viendo El video Y lo subiría Mañana Después Y... Bueno Espero que les haya gustado El video Está un poquito largo Pero... Es... Ya saben Una verdad Es que un saludo